¡Muy buenas chicos! Aquí el Jotametechon un nuevo vídeo Bueno chicos, estamos en esta ocasión en un nuevo vídeo Después de otro muy tiempo Muy largo, 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 largo Largo, 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 largo Largo, 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 largo Sin subir vídeo Os traigo un Kiss Que se hizo hace unos días Se hizo Trending Topic en Twitter y me llamó la atención Que se decía ¿Cuál es el horóscopo de Pokémon? O sea, se hizo Trending Topic, no sé el motivo de por qué Pero yo como buen curioso que soy Vi a ver lo que era, porque aparte de curioso Soy muy fan de Pokémon Y... me metí a verlo Me metí a verlo Y eso, estoy mostrezando ya, joder Y nada, y pues digo Lo mire y está bien, es un Kiss O sea, creo que he traído algún Kiss al canal Yo no estoy seguro Creo que algún he traído Y pues dije Me gusta Pokémon Hace mucho que no subo vídeo Y esto está viralizado Todo por las visitas No, y eso Pues digo, voy a hacer un vídeo de esto Ya que me apetece Me apetece, no sé Y así traigo un vídeo al canal Después de mucho tiempo Y bueno, me dejo de enrollarme chicos Y vamos a empezar ya A la acción, ¿no? A ver ¿Por qué letra empieza tu nombre? Vale Tenemos A, P, C, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z O sea, ¿por qué? Van de dos en dos Van de dos en dos Y de repente te ponen tres Y después al final te ponen cuatro O sea Vamos a ver, vamos a ver Bueno, mi nombre empieza por J O sea De ahí viene el nombre canal Porque mi nombre empieza por J Veamos Juanmi O sea que vamos a darle aquí Joder, macho ¿Y por qué letra empieza tu apellido? A, B, C, D, F, G, todo esto Bueno Bueno, pues mi apellido empieza por G No voy a decir el apellido Porque es secreto de confección Pero empieza por G Mi apellido A ver Tercera pregunta Eligen a Pokéball Vamos a ver ¿Eh? A ver Vamos a ver Vamos a ver Yo me esperaba la típica O sea Las Pokéball La Ultra Ball La Super Ball Y todo eso Pero esto no son Pokéball De Pokémon O sea ¿Qué me estás contando? A esta La morada Le pones dos rayas Y a la Master Ball Aquí le pones dos rayas rojas Y a la Super Ball Y aquí dos amarillas Y en la Ultra Ball Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Qué Pokéball me habéis puesto aquí? Es que No, no, no Este kit No, no, no Yo quiero a los Pokéball De toda la vida, tío A ver Pues Me quedaré con esta Que es la La normal Por así decirlo O sea Es medio rosita O sea Era el tónico O es medio rosita No sé No sé Cómo lo veis vosotros Pero bueno Yo lo veo así Cuatro Elige una aplicación Instagram Netflix Spotify Twitter Whatsapp Y Youtube A ver Yo creo que está claro O sea A ver El Instagram La uso bastante O sea Mi cuenta personal La del canal Apenas la uso Tenemos Netflix La Vigil Tenemos Netflix Que Que Lo tengo Pero no lo miro No soy muy de serie Yo o sea Lo tengo ahí Para perder dinero Básicamente Tengo Spotify Que lo uso mucho También Tengo Twitter Que me podéis seguir Y Whatsapp También Obviamente Pero me quedo Con Youtube Que es en la que Estamos grabando Este vídeo Y en la que Vamos a estar siempre ¿No? Yo Vamos a estar a Youtube ¿Con qué animal Te identificas? Las aquí Las los caballos Los gatos Los leones Los lobos Los perros Lo vamos a ver ¿Por qué me gustas tanto hoy? Joder Los tiburones Los tiburones Los tiburones Las tortugas Yo con una guía No me identifico No soy Una vez rapaz Caballo tampoco Los gatos Es uno Los leones Menos Los lobos Los perros A ver J Deja de bostezar ya Que son las 12 de la mañana No soy aquí Las 5 de la noche Macho Los tiburones Los tiburones Las tortugas Vale Yo me identifico más Con las tortugas Debido a mi identitud Para todo O sea A mi identitud Para hacer vídeo Para... Yo que sé Para todo Para todo en la vida Eligen paisaje Una costa Un bosque Esto, esto, esto Este me recuerda O sea Al que estoy señalando Me recuerda En cojón A la peli de Cars 2 La parte que hacen Una carrera En... No sé dónde es la carrera Creo que es en Italia Y hay una parte Que es casi clavada A esto O sea Me quedo con este Solo por eso Vale Ahora he hecho El bostezo definitivo Este era ¿Qué te da más miedo? Las alturas Las arañas Los espacios cerrados Los gatos El océano La oscuridad Los payasos Los perros Las serpientes Pues... El domingo no Las alturas Las alturas me dan miedo O sea Tengo vértigo Pero no mucho Las arañas No miedo Si no Bueno Si temor a que me piquen O sea Los espacios cerrados La verdad es que No soy Los espacios cerrados No Los gatos El océano La oscuridad El océano No me da miedo No los gatos tampoco La oscuridad tampoco Los payasos tampoco Los perros tampoco Las serpientes Uf Las serpientes Uf Creo que me quedo Con las alturas ¿Qué día naciste? Así el 12 Joder 11, 12 10, 11, 12 13, 14 Pero vamos a ver A qué hora Mandaste tu último WhatsApp Pues Sol Las 12 10 Antes de empezar a grabar el vídeo Ponemos en punto Y listo ¿Y cuál es tu signo? Yo soy Acuario Piscis Yo soy Horóscopo Sí, horóscopo ¡Adiós! Yo soy Scorpio Y vale Por lo visto Si le damos a Horóscopo Al horóscopo Ya sale directamente Mi horóscopo Pokémon Así que Antes de que le dé Dejad un pedazo de like Y Comentad ¿Qué horóscopo ¿Qué Pokémon creéis que será Mi horóscopo? ¿Será un Pikachu? ¿Será un diarga? ¿Será un Darkrai? Lo veremos en 3 2 1 No puede ser No puede ser Un squirter Toroscopo es un squirter Suele ser la voz de la sensatez Pero esto es algo que te sorprende muchísimo Porque tu vida es un poquito caos Hostia, ahí me ha clavado Lo que ocurre es que tu empatía te permite ponerte fácilmente En la piel de los demás Y tu capacidad analítica ver que falla Eso si No te cortas y se lo tienes que decir Bueno, eso ya no concuerdo tanto conmigo Yo soy muy de callarme las cosas Muy buena relación con Charmander y Bulbasul Y te enamoras con facilidad de las personas Mewtwo Anda, anda, mi mujer es un Mewtwo Mi novia es un Mewtwo, se lo tengo que decir Se lo tengo que decir Si habéis llegado hasta este vídeo Hasta el final, poned en los comentarios Carmen es un Mewtwo O sea, mi novia se llama Carmen, o sea, poned Carmen es un Mewtwo Aunque no pegáis nada, la verdad Bueno, eso es relativo, ¿no? Hostia Pero bueno Bueno, yo creo que ha sido un case intenso Con muchos postezos No sé por qué, porque madre mía Y bueno chicos, deciros de que mañana me voy a París Con mi esposa O sea, con mi novia Y a lo mejor os traigo un blog Poned en los comentarios también si queréis un blog de París O algo Y nada, esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Aquí abajo en la descripción tenéis Twitter, Facebook, Instagram Como siempre También tenéis ya en Twitch Lo tenéis en la descripción también De vez en cuando haré algún directo Y si queréis jugar conmigo a Fortnite De la Play 4 También tenéis aquí Porque me está mirándose Bueno Tenéis mi idea de Play 4 Y de Fortnite aquí abajo En la descripción también Y nada chicos Un saludo Y espero que os haya gustado Un saludo otra vez Hostia, que mal Un saludo y nos vemos En la próxima ocasión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!